Iván Duque, entre los favoritos a ser secretario general de la ONU. La competencia por la Secretaría General de la ONU tiene a dos colombianos como protagonistas. Se trata de los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos. Personas conocedoras del mundo diplomático aseguran que Santos ha perdido mucho respaldo por el escándalo de Debrecht. que salpica a sus dos campañas presidenciales. Mientras tanto, Duque ha logrado cada vez más apoyo. Lo ven como líder de una nueva generación de políticos y además está muy activo. Se ha convertido en un conferencista muy solicitado. Dicta plazas en Oxford y está al frente del centro de pensamiento que lleva su nombre en el prestigioso Luther Wilson Center en Washington. Otros accionados son Michelle Bacelet, Mia Motley, Alicia Barsena, Rebeca Inspan e Isabel de Saint Malo.